a don David, que por favor nos grave porque ya llega nuestro queridísimo compañero Manuel Ibarra, el martillo de los fachos, para presentarle precisamente su opinión sobre lo que está ocurriendo alrededor de Xochitl Galvez, esta campaña verdaderamente cuestionable. Ya está aquí el queridísimo Manuel Ibarra, maestro en comunicación, periodista independiente, por supuesto, el martillo de los fachos. Hola, amigas y amigos sin censura, estoy grabando mi nueva videocolumna que se llama Es irresponsable que los voceros salinistas lancen amenazas a Xochitl Galvez. Es extraño o muy extraño que desde hace varios días comunicadores ligados con el salinismo salgan a lanzar alertas sobre la posibilidad de un magnicidio, entre comillas, con quien todavía ni siquiera es candidata oficial del PAN y el resto de los partidos PRI y PRD a la presidencia, Berta Xochitl Galvez Ruiz. Comenzó el lado sincronizado la señora Beatriz Pagés, ex congresista del PRI, PRI, PRDista Terrancia Cepa, en su pasquín inmundo siempre, hablando de que desde la mañanera se lanzaba la posibilidad de un magnicidio. Yo no sé por qué alguien que teme tanto la mañanera estaba tocando la puerta hace una semana, para ir, pero bueno. Luego este otro señor que trabajó con Carlos Salinas de Gortari en Optimex, Raimundo Riva Palacio, a quien apodan Riva Pan Lacio, por su adicción al Partido de Acción Nacional. Y bueno, el otro fue el principal difusor de Noticias Fuerzas en México, Joaquín López Dóriga. Bueno, entre él y Chumel son los principales. Más que el otro dice ser cómico, y esto es cómico y voluntario. Y también por ahí me señalan que se sumó la señora Guadalupe Loaesa, ¿no? Entonces, si hace una semana decían que el presidente tenía miedo del supuesto avance de Xochitl, ¿por qué ahora cambian el discurso? Bueno, yo creo que lo cambiaron porque acaban de ver recientemente unas cifras nada favorecedoras para Xochitl, porque aún con toda la campaña de publicidad que le están metiendo, unos careos recientes que acabo de ver, ustedes los pueden buscar en redes sociales, encuestas, encuestas 2024, careos entre Morena y Xochitl, pues resulta que los tres principales cochonatas, desde Ana Augusto hasta Claudia y Ebrard, prácticamente a los tres le llevan 30 o más puntos a Xochitl. Entonces, pues es muy peligroso lo que están jugando. Yo creo que ya vieron que no va a levantar la señora. Tuvieron, digo, se engañaron a sí mismos, tuvieron una esperanza que le duró menos de una semana de que sí va a ganar Xochitl porque va a ser la candidata Claudia y le va a ganar Xochitl porque es más dicharachera, dice grosería, decía la gente, le gusta eso, ¿no? Eso creían ellos. Pero era que ven que ninguno, bueno, sí, hasta Noroña o a Monreal, pusiera Morena, le ganaban a Xochitl. Pues ahora están tratando, pues, de crear un, una mártir o un mártir y recordemos los antecedentes, ¿no? Que tiene el PRI en Redé, que son dos secretarios de gobernación con Calderón, muertos en circunstancias desconocidas y, bueno, un candidato Colosio y un funcionario, alto funcionario Ruiz Macie, ¿no? del PRI. Entonces, pues, pues, mucho cuidado y, pues, le pido a estos salinistas, primero pido que se investigue para ver si saben algo, pido al gobierno que los investigue, a él y a sus patrones, a ellos y a sus patrones y, pues, le pedimos a la señora Xochitl que extreme precauciones porque esta gente se lleva muy pesada entre sus propios correligionales. Y, pues, muchas gracias. Entonces, me pueden seguir en arroba, menor, guión, bajo y barra en Twitter o como quiera que se llame la red. Ahora, nos vemos. Así es, son unos nefarios. Lo dice eufemísticamente el querido Manolo Ibarra que se llama muy pesado. Él en buena onda lo dice. Yo lo digo de otra forma. Son nefarios. La palabra es nefario. Bueno, ellos a lo que representan es definitivamente, y no por exagerar, la maldad absoluta. Pero, bueno, el último que decide aquí es usted. Y yo le agradezco que se haya conectado con nosotros desde muy, muy temprano. Le tenemos un programa de agasajo y muchos videos más. No se los vaya a perder. Seguimos con muchos videos. Unos momentos más nos estaremos conectando con el queridísimo Jaime Hernández, corresponsal de guerra, periodista independiente. Usted lo conoce perfectamente para hablar de este y otros temas. Pero, antes de cualquier cosa, pues ya se la sándwich, doña Ceci. Y, querido don David, usted también, por favor, compartan nuestras redes sociales.